¡Suscríbete! 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 El área de la Amazonía donde están los shipibos es cerca de Pucalpa, Contamana, por ahí. ¿Sí? ¿No? Bueno, vamos a explicar un poquito lo que estamos haciendo aquí. Aquí no se puede vivir así. ¿Ya? Que eso quede claro. Segundo, tenemos que asegurarnos de que la zona está bien, que no va a haber inundaciones, incendios. Y hay un informe del ingeniero Julio Kuroíwa, que es famoso por ese nombre de los terremotos, que explica que está bien vivir aquí con algunas mejoras en el terreno. Tres, necesitamos un nuevo Cantagallo. O sea, se quedan aquí en esta ubicación, pero tenemos que poner agua, luz, desagüe, luz, agua, desagüe y seguridad. Títulos de propiedad. Aquí está todo, ¿no? O sea, el primero es agua, luz, desagüe y casas seguras. Esto no es una casa segura. Aquí donde estamos no es seguro, ¿no? Y títulos bien documentados. y el ministerio se va a encargar a través de bonos familiares habitacionales a ayudarlos a hacer casas dignas. O sea, antisísmicas con un techo limpio, buena ventilación y bien espaciosas para que no estén viviendo aquí amontonados. Porque esto en caso de un incendio, como ustedes saben, es difícil salir de aquí, ¿no? Sí. Y finalmente, les garantizamos que esto se empie... Les garantizamos que va a ser el nuevo Cantagallo aquí. Ahora, para hacer todo esto se tiene que tener un poquito de paciencia porque vamos a tener que mover las cosas, ¿no? Esto no se hace en un día, pero yo espero estar aquí en un año con la cosa ya limpia, lista el agua, la luz, los títulos, todo. ¿Ya? Ese es el plan. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Le quiero dar esta palabra agradecimiento de la comunidad. Este... También uno de los danificados. Todos estamos... Estamos muy felices como posicionarias. Estamos aquí. Gracias. Le damos bienvenida al presidente de la República por primera vez en la historia que estamos recibiendo al presidente de la República. Estamos muy contentos. Estamos muy felices. Aquí estamos en la comunidad de Cantagallo, comunidad Shipiba. Ahora estamos Nuevo Cantagallo y también tenemos ya una sola comunidad. una sola comunidad. ¿Bien entendido, señores? Hay una sola comunidad donde nosotros vamos a luchar dentro de ellos y ya tenemos una comisión de la comunidad que estamos luchando. Uno solo puño. ¿Y tú eres parte de esa comisión? Sí, soy madre coordinadora. Ya. ¿Y por qué no les dices algo en Shipibo a ellos? Ya. Ya. Bueno, y acá aquí en la comunidad en Huay, que es la primera vez que nos dices internacional, nacional e internacional. Y hasta ahora no te dices no ir a grabar aquí, no presidente. Primera vez que nos dices que nos dices ah, no esto no dice ni jeje de la directura ni jeje de la directura. Vamos a abrir un buen compromiso dentro de lá. Eresola. Te dices, ¿no? Podemos ir a grabar aquí. No, señor presidente. Nos dices no es muy importante que no nos dices nuestro compromiso. Hasca te copiaron la lucha, Mica. Hemos estado hasta el último en la lucha y seguimos, gracias a este corazoncito que tienes un corazón muy grande, has estado con nosotros. Hemos hecho marcha, gracias. El ministro y la ministra. Y el ministro también. El ministro, bienvenido a la comunidad. Ahora ya están conociendo, están pisando, están ensuciando sus zapatos. Y eso me doy cuenta que ustedes son parte de nosotros. Entonces, de lo cual, nosotros estamos para, trabajamos uno solo puño. Acá en la comunidad ya estamos unidos. Hay una sola comisión. Entonces, acá es de los estos, señores, señor César Mainas, otro señor Agustín, la señora Rosa Pineda, todos en su comisión. Yo soy parte de la madre, coordinadora de madres artesanas. Represento toda la comunidad de las madres y pibas. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 A continuación, tengo la palabra del señor Presidente de la República. Bueno, muchas gracias. Yo soy casi vecino de aquí porque el Palacio está a dos cuadras de aquí. Y yo he querido venir una vez que mi ministro de Vivienda y Sanamiento, mis ministras de Asuntos Sociales tengan una solución. Y ya la tenemos y por eso estamos aquí hoy. Lo primero es que tenemos que vivir en una zona segura, vivir en casas así es un peligro terrible de incendios, ¿no? Como ya ustedes lo han vivido. Entonces, tenemos que poner viviendas de material noble, con buena ventilación, buen espacio. Y eso vamos a hacer. Hay un acta que firma el ministro de Vivienda y Sanamiento con la comunidad que explica todo esto. Ahí está el acta. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, tiene que haber luz, agua y desagro. Dos, tiene que haber calles por donde puede transitar la gente, no una avenida llena de huecos como la que acabamos de transitar ahora. ¿No? Entonces, yo me comprometo a estar aquí dentro de un año para inaugurar la obra con ustedes. Ahora, les tengo que advertir una cosa. Y es que durante el periodo de construcción se van a tener que mover aquí y allá, porque no se puede construir desde el cielo. Hay que estar aquí, ¿no? Y el municipio va a ayudar en eso y les agradezco. Ahora, quiero decir otra cosa más, como está la prensa aquí, ¿no? Me ha dolido mucho lo que ha pasado con mi ministro de Educación. Me parece que lo que se ha dicho en el Congreso ha sido insultante. Y el voto fue realmente triste. Vamos a tener un nuevo ministro, sin duda, porque él tiene que renunciar. Pero lo bueno de esto es que el Cardenal ha recogido mi pedido desde hace tiempo de tener diálogo. Y, naturalmente, vamos a empezar, ojalá, con la lideresa de la oposición y luego nos iremos a Palacio con los líderes de las bancadas en el Congreso para tener un diálogo con todos. O sea, que eso quede bien claro, el Perú es de todos, no de un grupo. Entonces, yo estoy optimista con el espíritu navideño que trae el Cardenal, que también es vecino, está a tres cuadras, yo estoy a dos. Y con ese espíritu yo creo que podemos trabajar en el Perú para resolver los problemas tales como el problema que vemos aquí. Eso no debería ser así. Ellos han estado años aquí, 14 años, 16, 17, en esta situación, y eso no puede ser. Estamos en el siglo XXI, no en la Edad Media. Entonces, vamos a trabajar. Bueno, le agradezco al ministro, a la alcaldía, al ingeniero Kuroigua, a todos ustedes por escucharme. Vamos a trabajar todos, y si tienen una queja, van en dron al Palacio ahí, tocan la ventana, ahí están. ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Muy bien! 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 en todo lo que me ven esta es la representación esta de toda ceniza tiene mi vida les entrego la mano para el territorio muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el Presidente de la República! ¡Viva! ¡Viva el Perderado! ¡Viva! ¡Viva la Escuela Chimira! ¡Viva! Gracias. 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 Gracias.